salva 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 porque nunca ha hecho un especial conmigo que te parece grabar intentar grabar una canción para tu próximo especial de verdad quieres de verdad quiero pide a la cámara una cifra de likes que te gustaría para intentar hacer algo así en mi próximo especial una canción contigo 200.000 likes y que todo el mundo se suscriba no sé por qué en serio no sé por qué siempre empezamos los vídeos tan activos con esta buena onda yo hoy voy a relajarme un poco voy a calmarme y voy a empezar mi vídeo aquí en mi cama tumbado tranquilamente ya en serio hoy os traigo un vídeo que me estabais pidiendo muchos y es que me hace mucha gracia esto en youtube de me estabais pidiendo mucho realmente no me lo ha pedido nadie pero era el vídeo que me tocaba hoy y que quería hacer entonces la frase de me lo están pidiendo mucho siempre es como la excusita que hay que parece que sí pero no en serio sí que me lo habéis pedido mucho y es que hace seguirme a madrid de nuevo con todas las cosas con todo de esto que me voy yo de mi cuarto y mi madre pone un plato de cuando era pequeño día que poco respeto día y es que al final con la tontería pues mucha gente me lo está pidiendo así que qué os parece si vamos a por él y grabamos un preguntas y respuestas que os he pedido por el hashtag preside salva y supongo yo que habréis dejado algunas cosillas interesantes así que vamos a ir a por él vamos a ver qué está haciendo y vamos con las preguntas pero antes quería enseñaros una cosa una red social que estoy utilizando mucho últimamente y me gustaría que me siguierais la aplicación se llama 21 buttons dejaré ahí abajo el enlace para descargarla y básicamente es una red social en la cual como veis ahí tengo yo 58 mil seguidores la última vez que hice una promoción tenía cero así que yo creo que vamos mejorando un poco si me podéis seguir pues mucho mejor y básicamente es una aplicación en la cual subo fotos fotos que por ejemplo subo instagram o incluso que no subo esta no la subió a ningún lado y sólo está aquí y lo bueno es que puedes ver de dónde es la ropa que nosotros llevamos mucha gente me pregunta dónde me compró la ropa o de dónde es pues básicamente nos metemos aquí en mi perfil como veis y encontramos lo que viene siendo los botones y ahí encuentras de dónde es cada camiseta o el reloj o cualquier cosa que yo lleve pues puedes verlo por ahí así que dejaré la app ahí abajo en la descripción para que la descargáis y si os apetece podéis subir fotos también vosotros hay un montonazo de gente que lo tiene y además si la gente compra la ropa que tú llevas puede llevar algo de dinerillo extra yo creo que tengo algo de aquí en la aplicación me gustaría verlo me encantaría tener algo de dinero le damos aquí en opciones a mis recompensas y ahí veis hostia 80 pavos no está nada mal nada más así que si no tenéis 21 vatos podéis ganar también un poquillo de flux compartiendo fotos y eso os dejaré ya digo ahí abajo en la descripción por si queréis descargarlo si me seguís la verdad que estaría bastante fresco y seguimos con el vídeo pablo pablo hermano su es su espes algunos centímetros más tarde de nuevo la habitación donde grabamos siempre vale importante dos cosas lo primero que no que me cambió la soledad vale eso se ha cambiado no creáis que se ha cambiado por cambiarse porque íbamos a grabar el vídeo y se la ha quitado vale la segunda no hay segunda no no creo que sería segundo que lo siento tampoco habría primera me ha explotado el ciré vale vale ya me acuerdo mi hermano el hablador hostia con la lámpara que creció y todo mi hermano el hablador máximo de este mundillo que tal vas con el iphone nuevo te gusta me gusta di tres cosas sobre él que te guste me gusta que no me reconozca la cara a veces porque tu cara un poquito lo sabía que no voy a decir tres cosas sin 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 ponerte nervioso siempre hablo para que siempre me has dicho preguntas pero esa pregunta es para que hable los vídeos nunca habla bueno toma asiento porque hoy te traigo un preguntas y ya está sólo va a haber preguntas o sea vamos a leer preguntas de la gente y porque todo el mundo hace preguntas y respuestas no no yo voy a hacer preguntas ya menos mal que lo he grabado y con la puerta cerrada y la ventana cerrada se te ha pirao pero es que se te ha pirao muchísimo se te ha pirao muchísimo me voy a empezar cogiendo algunas preguntas de twitter y luego iré a instagram vale vamos a empezar con la primera va dirigida a ti porque he dicho de preguntas y respuestas iba a ser con mi hermano aquí en managa ¿tienes novia? sí voy a contar un poco esta historia porque ahí donde le veis que yo siempre soy súper buen hermano le cuento todo vale ya sabéis que yo antes grababa clash royale y me enteré de que tenía novia porque necesitaba su móvil porque yo era iphone y él era android y necesitaba su móvil para grabar una cosa de clash royale y de repente le habló una chavala llamada mi princesa y dije yo dije yo no era así que es esto llevaba ya cuatro meses con ella no 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 mi hermano se enteró la semana después o por ahí o la misma semana pero mis padres se enteraron cuatro o cinco meses después en lo de las notas porque mi profesora se lo dijo a mi hermano le pasa algo y no lo cuenta o sea se lo guarda para dentro soy un chico reservado no yo yo suelo contar todo o sea yo cuando me pasa algo por lo menos a mi hermano se lo cuento a mis colegas también otra pregunta que se ha repetido bastante hoy voy como veis a saco sea al salseo al fue tu hermano se ha pensado en crear un canal y de que y de paso dice sigue mi instar a ver 16 lo del canal incluso mi hermano una vez me lo dijo pero yo tengo 15 años y es mucha responsabilidad aún así que yo que sé quizás más adelante podrá ver algún canal por ahí mío puede ser pero pero todavía no se sabe de que subiríos vídeos si fuese mismo crearme el canal darle a crear y elegir un contenido fifa sin duda porque algo que más juego ellos y respecto a mí yo no voy a presionarle en que sea el canal ni nada cuando él quiera hacerse un canal pues encantado y si nunca quiera hacérselo pues bueno no pasa nada cada uno tiene sus decisiones ser youtuber no es sólo la cara bonita de hola todos hago vídeos jaja mira qué bien sino que tiene un montón de cosas detrás yo lo vivo desde casa y ingreso con 15 años es complicado es complicado qué opinas de que tu casa en este caso bueno en nuestra casa de madrid se haya convertido en un museo pablo estábola de la sobra de arte ahora mismo hostia que pago tío con la tía merlin ya vamos bien lo que yo opino de que nuestra casa se haya convertido en un museo para la gente que no lo entienda es todo el mundo que viene a nuestra casa y se echa fotos con la puerta de la casa o incluso entra a la casa a mí ya sinceramente me ha explotado el cerebro llega un punto en el que no puedo llegar a comprender como la casa de alguien que es un sitio súper privado donde estamos viviendo ya aparte de grabar es que somos personas que vivimos ahí no paran de llegar gente y echar fotos en la puerta o grabar dónde está la dirección en fin yo sinceramente no quiero ni hablar sobre el tema porque es un tema que a mí me irrita bastante es un tema que ya me cansa porque es mucha gente nos han pasado ya muchas putadas con gente que se ha colado en nuestra casa y lo único que pido es un mínimo de respeto porque si yo me encuentro alguien por la calle no tengo ningún problema en pararme en echar una foto en hablar de lo que queráis porque la gente que me ha parado pues bueno ya sabéis que coño siempre me porto bien con la gente pero de ahí a perturbar la intimidad de alguien y meterse en su casa a grabarle o echarnos fotos que ya nos ha pasado pues es un poco ya abusivo cuál ha sido nuestra mayor pelea nuestra mayor pelea a ver realmente por la general la cuestión dos hermanos que no se me llevó bien bueno de las pequeñas pasamos y yo ponía a hacer la cara súper fuerte con la cara Yo no recuerdo eso Pues sí, la verdad que de pequeño alguna que otra vez nos hemos peleado Pero no recuerdo alguna pelea seria, así decir Puñetazo, no No voy a volver a hablarte Y con supuesto que nunca nos hemos dado un puñetazo ni nada Somos dos hermanos normales Que sí, hemos tenido nuestros juegos y nuestras cosas Pero no nos hemos llevado nunca mal realmente Ojo porque tenemos un poco de salteíto A mi hermano le cayó bien Marina O sea, te cayó bien Marina cuando la conociste Puedes ser sincero, puedes ser sincero No, y no quiero que vuelva a esta casa Bueno, he conocido a Marina en persona hasta Navidades Que ha venido a esta casa y me ha caído bien Ha dado un poquito por culo, insultaba a veces Pero bueno ¿Tu hermano qué opinó cuando vio que creciste tanto en Youtube? ¿Y tus padres? Yo lo sigo viendo realmente como empezó prácticamente Me impresionó un poco más, por ejemplo, el otro día en el show Tanta gente que llorasen al verlo y demás Pero yo veía que venía aquí Logan y Shooter y él Se sentaban en el sofá y veían batallas de gallos Cuando ni habían empezado prácticamente Y entonces, lo mismo de siempre Con los de siempre, básicamente He visto yo libros que le costaban explicarse Y luego estabas tú básicamente Que me ve igual que siempre Que no me ve diferente por haber crecido en Youtube ni nada Y mis padres pues no sé Al principio les impactaba un poco que yo hiciera vídeos en Youtube No me apoyaron desde el principio Sí que es verdad que desde el principio pues no me apoyaron Realmente poca gente de mi familia me apoyó al principio Porque es tu hijo haciendo vídeos en internet Lo ven como algo raro Pero ahora son fans número uno Sí, ahora estará ahí a fuego, a piñón máximo Entre la squad fuera de cámara ¿Se llaman por sus nombres reales o por sus nombres de Youtube? Saludos, Brousto Pues eso lo puede responder mi hermano Que ha estado con nosotros mil veces Y sabe que, ¿cómo llamo yo a Sergio fuera de cámara? Shoot, Little Lighter Eso casi siempre, cuando es para grabar lo llamo así Y... no sé Es que no sé cuántos nombres tienen cada uno No, pero siempre a ver A Shoot de broma le digo Little de vez en cuando Pero siempre a Shooter pues le llamo Shoot A Logan le llamo Logan A Tarifa pues le llamo Tarifa Y a Bidus, Bidus al final Nos llamamos todos por nuestro nombre de Youtube Aunque como yo también tengo Salva en Youtube Aunque cuando yo tenía Dualcock siempre me llamaban Salva también Pero a mí siempre me han llamado Salva ¿Te gustaría sacar otra canción? Esto es algo difícil porque cuando yo saqué mi canción Hubo un montonazo de gente que se me tiró al cuello Que me reventó Y yo simplemente quería hacer un especial Que fuera algo diferente, que fuera algo currado Pero tengo la espinita clavada después de la primera canción Luego la de Mezuenas que es muy buena Así que sí que me gustaría sacar otra canción en el futuro Sí, la verdad que me lo pasé muy guay grabando Y... ¿Con tu hermano esa canción? Puede ser, puede ser incluso ¿En qué curso escolar está tu hermano? ¿Has repetido alguna vez? Bueno, ese eres tú Estoy en cuarto de eso Y no solo no he repetido ninguna vez Sino que soy el más listo de esta familia El más listo de esta familia, venga Algo está de campeón Duérmete un poco que tienes sueño Pues nada, hasta aquí Os voy a dejar... No, no, despide tú el vídeo Despide tú el vídeo Porque no haces nada en el vídeo Así que toma Despídelo Bueno, pues hasta aquí el pregunta y respuesta Tenéis otro vídeo por aquí Y otro por aquí Así que nada Yo me voy Tenía que sacarlo Tenía que sacarlo Tenía que sacarlo